El Partido de la Liberación Dominicana hizo una reunión importante ayer de su comité político. El punto de agenda fundamental fue la discusión alrededor del tema de recurrir la sentencia del Tribunal Superior Administrativo. Y pienso que es una decisión no solamente jurídica, una decisión no solamente judicial, sino también una decisión de carácter político. Y a veces nosotros hacemos apuestas y hacemos proyecciones de cara a lo que son los acontecimientos y los eventos políticos. Y yo digo que si bien es cierto el PLD como partido político logró concertar las alianzas políticas más grandes de este país con sectores políticos, sociales de la República Dominicana. Un partido que logró mantenerse durante 16 años corrido en el poder, fundamentado en esa gran alianza de participación abierta y democrática donde todos los partidos políticos en su mayoría estuvieron de una u otra manera vinculados. Se respetaron todas esas decisiones de esos partidos políticos. El PLD está ahora en una fase distinta. Está en la oposición con el acoso y una espada o una navaja en el cuello, en la vena horta por parte del gobierno y de un ministerio público. Y lo digo así, de un ministerio público que más que juzgar eventos que tienen que ver con la corrupción, está juzgando una gestión. Yo en eso estoy claro. Las razones, todo el mundo las conoce. Aquí se está juzgando, juzgando en términos jurídicos, judicial, ocho años de gobierno. Aquí se está judicializando ocho años de gobierno. La corrupción comienza y termina en el año 2012 y termina en el año 2020. ¿Pero es un juicio de valor o tú piensas en eso? Yo pienso que es un juicio de valor fundamentado en los hechos. Vamos a decir que es un juicio de valor, porque obviamente. Pero ese juicio de valor está fundamentado en los hechos. Entonces, en ese sentido, el PLD tiene que tratar de hacer todo lo posible por sobrevivir a lo que se le viene encima. Que no es absolutamente, se compara con nada de lo que ha ocurrido. Con lo que se le viene encima al PLD. Y para eso el PLD inició un proceso interesantísimo, que fue su congreso. Tiene todas esas autoridades legitimadas. Y la legitimación de esas autoridades es lo que le ha permitido al PLD convocar su comité político, convocar su comité central y como órgano responder a cada una de las coyunturas, a las circunstancias políticas del momento, en función de las posiciones que ha debido asumir alrededor de una serie de temas nacionales. Este proceso concluye dentro de pocos meses. Concluye dentro de pocos meses. Una vez concluido, el PLD tiene una agenda política a desarrollar. Ahora, esa agenda política del PLD no puede estar sustentada a coyunturas ni a circunstancias. Ni siquiera a los planes, ni siquiera a los planes de sus adversarios políticos. Sus adversarios de oposición y sus adversarios del gobierno. La política es una lucha de poder permanente. Y eso hay que entenderlo. Y todo el que se mete al ejercicio de la actividad política tiene que estar consciente y tiene que estar convencido de eso. Usted mide, proyecta, cuáles son sus enemigos potenciales. Y cuando usted tiene el poder, usted aumenta o disminuye, de acuerdo a la conveniencia suya. Y toma y deja. Y eso es así. Así es que funciona lamentablemente la política en la República Dominicana. Ahora bien, el hecho de que el Partido de la Liberación Dominicana esté asumiendo una posición con la decisión de la sentencia del Tribunal Superior Administrativo, que hay que decir que el PLD actuó como interviniente voluntario a favor de la Junta Central Electoral. Como todos los partidos tuvieron el derecho, o tienen el derecho, de actuar como interviniente voluntario ante la instancia depositada por el Partido de la Fuerza del Pueblo, porque eso es democracia. El hecho de que la Junta haya acogido la decisión del Tribunal Superior Administrativo sin ningún tipo de reparo, me lleva a mí a una reflexión. Y yo, bueno, pero, ¿quiénes eran esos jueces? ¿O esos miembros de la Junta Central Electoral? ¿Quiénes fueron los consultores jurídicos? ¿O de la Junta Central Electoral que emitieron una resolución de esa naturaleza y que no son capaces de defender la posición que ellos asumieron en el marco de un órgano colegiado, más allá de la decisión de un individuo que fue quien actuó en nombre del Tribunal Superior Administrativo? Entonces, ¿cómo es que la decisión de un grupo de magistrados, de miembros de la Junta Central Electoral, puede ser tumbada por un solo individuo que actúa a nombre de un organismo? Y simplemente la Junta dice, bueno, acatamos la decisión del Tribunal Administrativo. Ahora, ¿quién fue que tomó esa decisión en nombre del Tribunal Administrativo? ¿Quién fue que la tomó? Y yo digo lo siguiente, ¿Cómo es posible que usted pondere una serie de decisiones y que usted no sea capaz de defender esas posiciones luego que usted la asume y simplemente la cata? ¿Por qué razón la Junta Central Electoral se pliega de la noche a la mañana a una decisión del Tribunal Administrativo y dice, nosotros nos equivocamos? ¿Se equivocó la Junta Central Electoral a la hora de definir el criterio con el cual definió lo que es la distribución de los recursos y al mismo tiempo definió lo que son los partidos mayoritarios? ¿Se equivocó la Junta? ¿Violó la Junta Central Electoral, la ley electoral? ¿Cambió la Junta el criterio? ¿Tanta gente tan inteligente que tiene la Junta Central Electoral se equivocaron frente a un erudito? A un erudito estoy hablando, a un erudito. Pero una pregunta, Felipe, y perdón. Vamos, dame un minuto, Aníbal. Felipe, te voy a pedir que nos permita ir con Kundo. Vamos, vamos. Y regresamos con tu comentario. El gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina, continúa el comentario de Felipe Romero Sánchez. Me dijeron fuera del aire quién era el erudito. No, pero yo iba a hacer la pregunta en el aire. Antes que Trujillo, digo que don Rosendo Tabárez me sacara así, abruptamente del aire. Pero bueno, yo lo que... Que esto tiene una coordinación y hay que seguir al pie de la letra, porque si no hay un señor allí en una oficina que me llama, me dice, ¿qué ha pasado con la anuncia? Trujillo vino duro. Entonces, el tema es el siguiente. Usted plantea de la decisión de la Junta. Yo pregunto, le planteo dos aspectos. Uno, el erudito, ¿quién es? Porque pudiera entenderse, conforme al proceso que eso lleva, que no es un juez el erudito, sino que es un pensador político, un líder político, porque se parece mucho la sentencia, la decisión, con la argumentación que ha tenido sobre ese proceso el expresidente y líder de la Fuerza del Pueblo, el buen amigo Leónel Fernández. Bueno, es que su interpretación agrava más entonces la situación. Si un líder político puede tener la capacidad de influenciar tanto en un tribunal, que el criterio que él tiene en todos sus escritos, es el mismo criterio que utiliza un tribunal para tomar una decisión que al final le favorece a él, la situación es peor aún. La situación es peor aún. En la única parte que yo quiero defender la posición de la Junta sentada electoral es la siguiente. Si la Junta atacara la decisión ocupada, la Junta estaría demostrando, más que todo, una vocación de parte y no una vocación de árbitro. Porque la Junta es una institución y, como tal, debe asumir la decisión que obre sobre lo que ha sido una actuación que ella ha tomado. Y si ese otro tribunal ha tomado una decisión que de alguna forma genera una recomposición de su decisión, si la manifestara, la atacara y fuera a un proceso como tal, demostraría entonces que actúa más como parte y no como un órgano. Ahora, quien tiene que atacar la decisión y quien tiene el derecho en todas sus partes para tomar esas acciones, es el PLD. Es el PLD que debe hacerlo, no la Junta. ¿Por qué la Junta pudiera entonces verse frente a esos actores políticos, pudiera verse como una perseguidora más que un órgano? Pero lo que pasa es lo siguiente. ¿Cuál es el argumento fundamental por el cual la fuerza del pueblo incoge esa acción? Lo fundamental es el criterio de oportunidades. El criterio de oportunidades. Y tú me dirás, bueno, ¿cómo se viola o cuándo yo te puedo violar a ti un criterio de oportunidad? Una cosa es el criterio de oportunidad que tú puedes tener cuando yo a ti no te doy la oportunidad de tú participar en un proceso. Y otra cosa es cuando la ley establece los parámetros del límite de esos propios criterios de oportunidad. Porque la ley establece una regla de juego. Entonces nosotros no podemos violar una regla de juego en función de la interpretación de un criterio de oportunidad. Porque si es así, yo voy a violar la ley, pero tengo que tener entonces un criterio de oportunidad. ¿Y cuál es el criterio de oportunidad que se me da a mí alrededor de la violación de una ley? En el caso de que la viole, estoy poniendo un ejemplo para mí, es que el criterio de oportunidad tiene que tener una base de legalidad, no de interpretación. Es una base legal que tiene que tener un criterio de oportunidad. Y el criterio de oportunidad tiene que ser equilibrado, pero además de eso tiene que ser de igualdad para todos. No para favorecer a uno o favorecer a otro. Ahora, ¿quién ha sido responsable de todo este tipo de cosas? Yo lo reitero. Bueno, Castaño Guzmán, que siempre ha actuado y actuó al frente de esa Junta Central Electoral con muchos niveles de irresponsabilidad. Y aquí se lo dijimos en esta mesa. Donde aquí nosotros hemos tenido una Junta Central Electoral, donde cada Junta Central Electoral varía el criterio de acuerdo a la conveniencia de los actores políticos. Entonces, ¿usted está manejando las emociones y las cargas emocionales de los líderes de los partidos políticos o usted está administrando los procesos? Pero hay un marco legal que te dice a ti cómo administrar los procesos y cuáles son las facultades que tú tienes. Y no lo aplica. ¿Cuántos criterios se han aplicado aquí al día de hoy para definir el nivel de distribución de los recursos del Estado a los partidos políticos y de lo que es el posicionamiento en la boleta electoral de los partidos políticos y definir cuándo un partido es mayoritario y cuándo no es mayoritario? Nosotros venimos con ese hecho desde el año 2008. Desde la famosa propuesta de Rogelio Genao de Redondeo venimos nosotros con eso. Entonces, si bien es cierto que la Junta está administrando proceso político y creo que las decisiones se hacen dentro del marco político pero no menos cierto que todos esos procesos están dentro del marco de la ley y estar dentro del marco de la ley habría que ver si la Junta Central Electoral tiene la facultad o no tiene facultad para regular aquí un jodido criterio y ese criterio tiene que ser impuesto por un tribunal al final de todo por una interpretación de un supuesto derecho de oportunidad como si a ese partido se le ha negado la oportunidad ¿Cuál ha sido la negación de la oportunidad? Si tuvo la oportunidad de participar en los procesos electorales donde obtuvo una votación importantísima donde obtuvo candidaturas senatoriales donde obtuvo candidaturas a diputaciones y alcaldes se le negó el derecho de la participación voy más lejos el criterio de oportunidad fue tan beneficioso para esa organización política que a pesar de que la propia ley electoral en el marco de tratar de garantizar un mayor nivel de convivencia con los partidos políticos evitar la confrontación de los partidos políticos se coloca una ley sobre el tema del transfugismo se hace una interpretación también de la propia ley y se legaliza una candidatura presidencial en función también para garantizar ese criterio de oportunidad y garantizar la participación democrática y lejos de recibir muchos derechos muchas cosas eso al final todo eso se traduce en debilidades todo eso se traduce en debilidades porque me da la impresión de que esto es como una carrera no de relevo esto es una carrera de 100 metros planos de cara al año 2024 donde si yo no estoy en función de una serie de parámetros listos para participar que entra el mar y la política son carreras de relevos no son no son carreras 100 metros planos ni a 50 metros planos son carreras de relevos y yo por eso digo lo que ha hecho políticamente la fuerza del pueblo es correcto es correcto como correcto tiene que ser la decisión que en el día de ayer asumió el partido de la liberación dominicana de recurrir esa decisión del tribunal superior administrativo vamos a ver en casación que establece la suprema corte de justicia y vamos a ver luego si se apela que establece el tribunal constitucional alrededor del famoso criterio de oportunidad que sería bueno porque aquí todo lo que la legislación ordinaria tiene al final que terminar en el tribunal constitucional o en la suprema corte de justicia para poder definir los términos porque aquí no hay una sola ley ordinaria ordinaria que la gente no la interprete a su voluntad no la interprete a su conveniencia por el propio vacío que deja vacío este que se presan en función del contuberio de los actores políticos representados en el Congreso Nacional que cargan esas legislaciones de lagunas y vacío jurídico que dejan incluso al libre albedrío a las instituciones actuar fuera del marco de la propia ley al margen incluso de la voluntad del legislador lo primero que se establece cuando usted somete un proyecto de ley es la intención del legislador que quiere el legislador alrededor de esta ley queremos lo primero que nosotros queremos es combatir el transfugismo bueno porque todo el criterio de interpretación de la ley tiene que ir alrededor del combate al transfugismo no socavar la base de la ley en función de una laguna para garantizar el transfugismo y esa es la gran diferencia que hay y nosotros hemos tenido legisladores lúcidos alrededor de estos temas pero siempre se quedan esos vacíos entonces dejan a las instituciones a veces hasta de pie y mano y cuando las instituciones toman una decisión por un lado interpretando la ley interpretando al legislador termina en un tribunal y el tribunal en función de una conveniencia política toma una decisión contraria prácticamente a la ley bueno pero aquí el tribunal superior electoral señores quería dirigir las elecciones desde el tribunal superior electoral aquí tuvo el tribunal constitucional que decirle al tribunal electoral usted solamente está para manejar asuntos de manera contenciosa no administrativa lo contencioso y electoral es su exclusividad usted no tiene nada que ver con los aspectos de carácter administrativo y la colocación en la boleta electoral no es materia contenciosa es administrativo eso corresponde al tribunal administrativo tuvo señores el tribunal constitucional que me en darle la plana a ese tribunal electoral que tuvo al servicio 24-7 de un sector político en este país y así no se crea gobernabilidad bajo esos criterios tampoco se forma democracia porque lo que estamos es creando antivalores democráticos y lejos de fortalecer las instituciones para que sean fuertes para que funcionen para que haya un equilibrio entre lo que son los actores políticos lo que nosotros estamos promoviendo entonces un desequilibrio porque esas instituciones están al servicio de esos actores políticos y así no se puede así no se construye democracia así no se construye democracia bajo presión no se construye democracia sobre todo con tribunales con jueces que están en esos tribunales con mayor nivel de compromiso y de lealtades de tipo política que en función de lo que son sus propias capacidades y a veces colocan sus capacidades por el suelo por complacencia y benevolencia y así no se construye democracia llévatelo cundo ¡Gracias por ver el video!